Cumbia Grupo Aprecio Nueva Elegancia Musical Partido Carnal Tocayo Hugo Caimes Oye mi Cumbia ¿Cómo olvidar aquella noche? Una noche de pasión Una noche de amor Mi corazón Por primera vez Se enamoró Se enloqueció Tus ojos Tus besos Me gustan Tus caricias Y tu mirar Mi niña Mi niña bonita Contigo Me quiero casar Mi niña Mi niña Mi niña bonita Juntos Hasta el final Para ti Para ti Mi amigo Jesús Oye mi cumbia Oye mi cumbia ¿Cómo olvidar Tus caricias Tus caricias Tus caricias Y tu mirar Mi niña Mi niña Mi niña Bonita Contigo 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 Me quiero casar Mi niña Mi niña Mi niña Bonita Juntos Hasta el final Oye Robin Revía Bienvenida Y tu mirar Denahlia Çen